FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Muy bien, de siete cero siete, tenemos el gusto de saludar al miembro del consejo directivo de la CGT, titular de la Asociación Obrera Textil, una palabra importante, Hugo Benítez. Hugo, mi nombre es Jorge Chamorro, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Hugo, muy bien. Bueno, acá hablábamos con la mesa, estamos un poco desorientados, porque antes de entrar a temas que son más importantes, que es la mirada hacia adelante, pero bueno, estamos un poco desorientados por el documento que presentó Cambiemos, donde dicen que el país ya está listo para crecer, que se vienen una cantidad de exportaciones, que bajaron los impuestos, bajaron el gasto, si se endeudaron fue por el gobierno anterior, pero que dejan un país extraordinario, que el empleo, y a esto vamos a la pregunta de un hombre de la dirigencia gremial, que el empleo se crearon más de un millón doscientos cincuenta mil puestos de trabajo, y que el desempleo en realidad es parte de él, que mucha gente salió a buscar trabajo. ¿Merece algún comentario, Hugo, esto? Sí, que lamentablemente en la Argentina eso no sucede, no sé de qué país me hablan, qué ha pasado de eso. Yo lo que puedo asegurar es que la mayoría de la industria nacional ha sufrido tremendas bajas, en el caso nuestro, que somos uno de los más perjudicados, más golpeados, hemos perdido más de nueve mil compañeros en este periodo, y seguramente la creación de empleo que dice el gobierno debe ser los monotributistas y demás, que los cuentan como empleo, pero la mayoría de la industria nacional ha perdido muchísima cantidad de puestos de trabajo. Fíjense ustedes, todos los días estamos viendo despidos, todavía aún hoy, todavía estamos viendo despidos de diferentes lugares, de diferentes gremios, y esto habla a las claras de que realmente el análisis que hace el gobierno me parece que es un análisis equivocado y no está acorde a la realidad que vivimos hoy todos los argentinos. Sí, yo decía, Hugo, mirar para adelante, porque bueno, ya hay que pensar en el país que viene, pero claro, el problema es que todavía quedan 30 días este gobierno. ¿A usted le despierta algún temor que tome determinadas acciones no convenientes para la tranquilidad social? ¿O por otro lado también le llama la atención que siguen haciendo como campaña, actos, despedidas? ¿Qué opina de esto? Yo creo que, lamentablemente, nosotros los argentinos no estamos acostumbrados a una transición democrática como tiene que ser el cambio de gobierno. Nosotros, lamentablemente, por historia, hemos vivido golpes de Estado, intromisiones militares permanentemente, y jamás hemos vivido una democracia duradera y donde nos acostumbremos que realmente los cambios de gobierno tienen que ser como corresponde, como lo manda la democracia. Se va a un presidente, hay que colocarle la banda, hay que colocarle el bastón y decirle que gobierne de la mejor manera para que los argentinos podamos vivir, digamos, y tengamos lo que nos merecemos, que es una mejor calidad de vida. Yo creo que a mí no me hace ruido lo que puede hacer el gobierno hoy, las decisiones que pueden tomar. Yo creo que hay un diálogo con Alberto, en la cual harán un seguimiento, y seguramente, más allá de que nosotros no lo sepamos, pero seguramente los equipos están trabajando para que se produzca, digamos, el traspaso de mando, cada uno en su lugar y consciente de lo que va a recibir, ¿no es cierto? Bien, importante. Bueno, y a propósito de eso, ¿cómo están observando, incluso Alberto Fernández estuvo reunido con Héctor Daer, con ustedes, estuvo reunido con empresarios, ahí están trabajando el Vasco de Mendiguren, está trabajando el equipo técnico de Alberto Fernández, están trabajando con Daniel Funes de Rioja de la UIA. ¿Cómo están viendo ustedes la posibilidad de este pacto social que implica en lo inmediato un acuerdo de precios y salarios que el diario Clarín el fin de semana habló de un 35%, después salió Andrés Rodríguez diciendo no vamos a pedir ningún bono, el mismo Goyasqui dijo no vamos a venir a pedir algo así como locuras que no se puedan cumplir. ¿Cómo está viendo, Hugo, esto? No, yo lo que creo que tirar cifras así extremadamente por tirar cifras no sirve. Yo creo que acá hay una realidad. Yo no tuve la suerte de que me haya invitado un empresario textil el día jueves a recorrer una fábrica textil donde estuvo Alberto allí con Sergio, Massa, Facundo Morán, un montón de compañeros en San Martín, donde ahí el mismo presidente electo Alberto Fernández vio en su recorrida la cantidad de stock que tiene esa empresa y aquí lo que necesitamos realmente es lo que él dijo ahí en su alocución, en sus palabras, que tenemos que, digamos, retomar el tema que hemos dejado de lado, que reactivar la economía para que de vuelta aparezca el consumo y empiece a girar la rueda y todo ese stock acumulado que tienen las empresas hoy empiecen, digamos, a salir de los repósitos para que realmente empiecen a producir y a generar empleo. Yo creo que esa es una de las buenas cosas que hemos vivido ese día, yo personalmente como secretario general de la OT que haya estado en una fábrica textil viendo la realidad que vive hoy una empresa textil y un empresario que anuncia que va a invertir más de 4 millones de dólares en reabrir una planta textil en La Rioja y bueno, eso nos mueve las fibras y nos genera fe, esperanza de que realmente aquí en la Argentina, lo dije yo muchas veces y lo sigo repitiendo, un país en industria es un país en futuro y yo creo que a eso es donde el gobierno apunta y por lo que hemos hablado con Alberto, tiene todas las intenciones de hacer posible eso porque sabe que por ahí pasa realmente el crecimiento y el desarrollo del país. Benite, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jordón los saluda. ¿Qué tal María, cómo estás? ¿Fue convocado para la próxima reunión de este viernes en conjunto con Alberto Fernández y la CGT? Sí, 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 yo integro el Consejo Erectivo, así que hoy hablamos con Héctor a la tarde y bueno, está organizando todo para que realmente participemos, no solo los que integramos en el Consejo Erectivo, sino que participen todos los secretarios generales que son confederados y que están dentro de la Confederación General del Trabajo. ¿Y fueron invitados en la CTA, Hugo Moyano o algunos otros dirigentes también que no están dentro de la Confederación? No, no, los que fueron invitados son, saben que tienen que estar, Hugo y todos los compañeros que estuvieron en la CGT y que bueno, hoy por circunstancia que todos conocemos no están pero que son compañeros que responden y pertenecen a la Confederación General del Trabajo y seguramente van a estar, como ellos, Palazzo y todos los compañeros que siempre y además que tenemos un diálogo permanente, más allá de que por ahí podamos disentir en algunas cosas, pero la realidad es que a veces decimos que nos une el espanto pero acá no es que nos une el espanto, acá hay una necesidad realmente de que la dirigencia del movimiento obrero tiene que estar unida porque realmente necesitamos acompañar una política que seguramente va a volver a reindustrializar el país, que es lo que necesitamos todos y para eso tenemos que estar todos los dirigentes sindicales de acuerdo. Aquí lo único, ya creo que si hubo discusiones anteriores por el tema eleccionario se terminó, hay un presidente electo, tenemos que como dirigentes sindicales velar porque en mi caso particular pienso, como lo dijo el general Perón en su momento, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, yo como dirigente textil digo primero mi organización, segundo mi organización y tercero mi organización y yo para que realmente mi organización esté en pie necesito una industria textil pujante y para eso estamos trabajando. Ahora, hay necesidad de activar el consumo, esto el mismo Alberto Fernández lo ha dicho, primero los jubilados y no los bancos, ha dicho vamos a tener un shock de consumo, ¿hay necesidad para usted del 10 o el 11 de diciembre ya hacer un aumento generalizado, dar un bono? ¿Cómo piensan que se puede manejar ese shock de consumo, Hugo? Sí, yo lo que creo que esto es digamos una unidad personal que lo planteé en su momento en una reunión donde dije que bueno, si tenemos que salir a discutir alocadamente la diferencia de la inflación por las paritarias, lamentablemente algunos podrán tener suerte y otros estaremos discutiendo, ¿no es cierto?, ciegos porque lamentablemente vuelvo a repetir, la industria lamentablemente está menos del 50% trabajando en su capacidad ociosa y no podemos ir a discutir alocadamente la diferencia de la inflación que nos corresponde por paritaria. Yo lo que creo que para evitar de la sangría, sí me parece conveniente de que el gobierno de Querete, ¿no es cierto?, un aumento salarial generalizado y a partir de ahí para que conyectando digamos dinero en el bolsillo a los argentinos, ahí empieza realmente a producirse el consumo porque la gente que lo que no compra hoy es porque no le alcanza y teniendo el poder adquisitivo un poquito mejorado seguramente va a empezar a mover la rueda y a partir de ahí sí seguramente habrá que tomar la decisión de un consenso generalizado donde podamos tener precios y salarios adecuados a la realidad y donde todavía no nos tengamos que levantar, que se fue el dólar, que bajó el dólar, que aumentó esto, aumentó lo otro y siempre estamos corriendo, ¿no es cierto?, como decimos, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Para evitar eso ya hemos vivido todo este tiempo y sabemos que la única manera es, más allá es lograr un consenso general para que realmente haya un incremento salarial, no me pregunte la cifra porque vuelvo a repetir, no hay que ser alocado, hay que actuar con criterios de la situación que vivo y criterios que vive la mayoría de la industria. Algunos podrán, otros no, pero para evitar eso, bueno, por ahí de pronto el gobierno debería tomar esa medida para que realmente empiece lo que todos esperamos, que es a producir nuevamente la fábrica como deberían hacerlo hasta ahora que no se produce eso. Y la última, Hugo, ¿va a ser fácil hablar con la parte del capital, el empleador de parte de ustedes, es decir, capital y trabajo, en ese diálogo bastante frustrado en la historia argentina para hacer un pacto social? Yo lo que creo que aquí, yo digo, el que no aprende de las crisis, el que no aprende de todas estas cosas que estamos viviendo tanto empleadores como trabajadores, es decir que no aprendimos nada. Yo lo que creo que aquí realmente tenemos que trabajar juntos. Yo he tenido aquí una reunión con varios empresarios en su momento donde algunos decían, conocí un sindicato por dentro y lo conozco y veo que es diferente, claro, porque hoy el mundo cambió y el mundo nos ha enseñado que el capital y el trabajo tienen que ir de la mano, discutir cada uno, defender su posición y sus intereses, pero aquí lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para generar trabajo y que realmente los trabajadores tengan el salario que corresponde. Yo creo que esto, la crisis nos ha enseñado mucho y a mí en particular me lo demostró la crisis de los 90 y el hecho de que hoy en Pocah, el propio empresario que estuvo anunciando esa inversión el día jueves en San Martín, él reconoció que si hoy la industria textil está en pie, gran parte y gran mérito tiene el movimiento obrero que ha trabajado mucho para sostener la industria y esto nos ha pasado a todos. ¿Está todo bien con Moyano? ¿No estamos a Moyano un poco lejos de todas las tratativas, las reuniones con Alberto Fernández? ¿Es así? No, yo creo que Hugo tiene, más allá de cosas que por ahí puedan llegar a leerse en los periódicos, yo creo que con Hugo hay una buena relación, vuelvo a repetir lo mismo, cada uno en su metier y Hugo sabe perfectamente lo que él ha hecho por su gremio, lo que ha hecho por el movimiento obrero en su momento y todas diferencias que pueden haber se sacan en una reunión, en una charla y seguramente nos vamos a poner todos de acuerdo para que realmente el movimiento obrero esté unido en esta nueva etapa que comienza y el país lo necesita. Así que hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias y esto que hoy vive el país y esta transición democrática que está viviendo el país, gran parte de esa situación la ha generado el movimiento obrero. Sin duda. ¿Va a estar Moyano el viernes? ¿Está invitado? Está invitado, sí, sí, está invitado. Y van a estar, los Moyanos van a estar el viernes. Esperemos que sí, vuelvo a repetir, Hugo es una parte fundamental del movimiento obrero, ha sido secretario general de la CGT, ¿cómo no va a estar? Claro. Después, si él por X circunstancias no participa, él sabrá por qué, pero está invitado, por supuesto. Bien, Hugo, estaremos atentos, entonces capaz que la semana que viene nos volvemos a comunicar. Ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor, a ustedes, gracias. Un abrazo. Hugo Benítez, miembro del Consejo Directivo de la CGT, titular ni más ni mero que de la Asociación Obrera Textil con importantes definiciones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.